¿Mostró América poder? No. ¿O Veracruz es muy malo? Malo, muy malo. No, pero sí, pero sí, pero sí. Está bien, pero es muy malo Veracruz. ¿Sí mostró poder? Sí, claro que sí. Ah, tú no te entiendo, Sergio Dib. No, no, no. La veleta, Sergio Dib. Sí, Sergio, ya. Cuando yo tenga un velero, un barco, le voy a poner dip. Dip, sí. Ponen de malas a cualquiera. Como velera, ya. Hermano, hermano. Merita el triunfo y ahorita voltea y le da América. Ahora sí es poderoso. ¿Meter cinco? ¿Meter cinco? Gracias, papá. Por supuesto. Tres, dos, uno, cinco, uno, cero. Por supuesto que tiene una... Ay, Sergio Dib. Claro que tiene mérito lo de América. Estamos asando. Lo que es que tiene mérito. Tiene más mérito lo de Chivas. Ni siquiera tres cuartos te voy a pedir, te voy a pedir azul. Tiene más mérito lo de Chivas, pero tiene mérito lo de América. Tomando en cuenta que... Fue poderoso. Seis días antes, seis días antes, Veracruz venía de sacarle un punto al Monterrey. Ah, perdón. O sea, estás utilizando mis mismos argumentos. No, no, no. Sí tiene punto. Sí tiene mérito, pero tiene más mérito. Ay, ay, ay. A ver, ¿por qué estás en contra, Ángel? No, tanto esfuerzo para decir lo de América, lo de Guadalajara. Sergio Dib, que iba muy bien, acaba diciendo lo contrario. Iba. Iba. Acababas de decir que lo de América, y acabaste dándole un mérito que no le diste. Mérito lo de Chivas, meterse en tu teñor. Ya nos comimos a Sergio. ¿Y sabes qué? Quiero postre. ¿De qué hablas? Quiero postre. ¿De qué hablas? Bueno, esto no es el América que podemos dar. Tenemos todavía mucho más. Muy bien con el guardia. Sí, siempre es importante para los delanteros anotar. Ahora nos tocó a Nico, a mí. Y, bueno, Bruno también, que es muy importante y feliz por el embarazo de su señora. Y contentos, contentos por el resultado y por el trabajo, el funcionamiento que se demostró en la calle. A ver, vean nada más lo de Henry Martín contra Alan Pulido. En el último mes, desde el 11 de octubre, igual número de partidos, prácticamente los mismos minutos, un gol más Henry Martín. Un mejor promedio por 42 minutos mejor de Henry Martín. Las mismas oportunidades creadas, una asistencia más y gana más mano a mano Henry Martín que Alan Pulido. ¿Qué manera? Ese ha sido mejor mes de Henry Martín que Alan Pulido. Y el torneo es mejor todavía. ¿Qué manera tan tendenciosa de querer hacer menos lo de Alan Pulido? Ahora, ahora, viene de una temporada, está en una temporada de 10 goles. Le queda un partido. 10 goles. Pero entonces, para encontrar el dato que haga Henry Martín mejor que Pulido, solo vamos al último mes. Del 11 de octubre a la fecha, Henry Martín tiene un gol más que Alan Pulido. Hablemos de toda la temporada. Bueno, ok. 10 goles de Alan Pulido. Es un temporadón de Pulido. Dos más que Henry Martín. Lo de Martín también es bueno. ¿Cuántos de penal? Viene de hacerle tres al Veracruz. ¿Cuántos son de movimiento de Henry Martín? ¿Cuántos son de movimiento de Henry Martín? Pero que su promedio de minutos es, tarda más Alan Pulido en meter goles que Henry Martín. Juega en las chivas, hermano. Por favor, dale una, Pulido. ¿Y qué? Ve lo que tiene alrededor, Martín. Tiene toda la oportunidad. Ve lo que tiene alrededor, Martín. Sí, un lawyer que se hace expulsar. Para la construcción. Un hijo que no construye. No, no, no. No, pero Henry tiene más competencia. Hay un mérito de Alan Pulido. Llegaron a la 17, 18 con posibilidades de mi hijo. ¡Uy, con posibilidades! Y él tiene que ver con sus 10 goles. Era para que estuvieran metidos. Él tiene que ver con sus 10 goles. Fíjate nada más. A defensa de Alan Pulido. En la crisis de la América, Henry Martín le sacó. A la defensa de Alan Pulido diré lo siguiente. Dijo al principio de la temporada que quería ser campeón de goleo. Y nos reímos, nos burlamos, lo hicimos menos. ¿Ya alcanzó a Quiroga? Y lleva 10 goles. ¿Ya alcanzó a Quiroga? Y está en la plática. Y no es poca cosa en un equipo como el Guadalajara que tiene problemas tan serios. Ya me dijiste por qué elegirías a Henry Martín. Claro. ¿Por qué no elegirías a Alan Pulido? No me gusta Pulido fuera de la cancha. No me gusta Pulido fuera de la cancha. No me gusta lo que veo de Alan Pulido. No me gusta. No pondría mis fichas en un futbolista como él. Gracias. Y con el carro, y con el look, y con la vida extra futbolística. Entonces, ¿quién es mejor? No, yo preferiría a Henry Martín en el equipo. Entonces, ¿no es tendencioso entonces esa? Sí es. Porque solo tomaron un mes para hacer menos lo de Alan Pulido. A ver, pero Henry estuvo lesionado. Henry estuvo lesionado. Sergio. Por eso no puede gustar. A ver, ¿quién ha tenido mejor temporada? Henry Martín. Claro. Henry Martín. El promedio de minutos de goles es mejor. Que Alan Pulido. Ahí está. Pero lo que quiero es que no hagan menos lo de Alan Pulido. No es poca cosa 10 goles.